Bueno, antes de comenzar el video les quería decir que se suscriban, denle like y compartan este video con sus amigos. Y ahora si comencemos. Y ahí venimos a un nuevo video, soy Adrián y en este video estamos en la serie survival de Minecraft, el episodio número 14. La parte del episodio 13, la final, me olvidé subirla, por eso la estoy subiendo hoy día. O posiblemente este video lo estoy subiendo el día siguiente, de la tercera parte del episodio 13. Mientras cargue el Minecraft, voy a esperar. En 2, tengo un 3. Ya cargó. Como se ve, no tengo flechas. Y mi espada de oro la he roto. Está recontra gastada. Ahí está, he hecho una pausa muy grande. En la grabación. Para que no se quede. Y bajo tierra. En el episodio 13, voy a volar. Encontré una mina abandonada. Quise visitarla. Ah, me acordé. Si hay estos bloques, puede haber alguien afuera. A ver si hay alguien acá. No hay alguien, pero hay algo. Yo sé algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, casi me quema. Bueno, casi me quemé Conseguí la ruta Voy a picar al lado Y ya se me llenó el espacio ¿Por qué no necesito? Todo volcánico Voy a poner el cobre Estoy llevando hierro ¿Dónde viene el cobre? Ah, ya me estoy confundiendo Lo malo de estas minas Es que te puedes quedar atrapando las cuerdas Piedra, piedra, piedra 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 y piedra Una antorchita por ahí Una gran por ahí Pongo ahí el agua ¿Qué está pasando? Cobre Yo ya quiero diamantes Yo hubiese encontrado Pero por la actualización Hay nudo El nivel de las cuevas es más alto Más abajo O sea, ahí Hasta más abajo, tío Prácticamente es muy bien Unilante Pensé que iba a haber lado ¿Dónde estoy? Ya sospecho que hay algo acá ¿Carbón? ¿Carbón? Bueno Al agua No ¿Dónde está? No veo. Fin y por qué. Si se me escucha abajo. Creo que es por mi micrófono. ¿Dónde se me tengo? ¿Qué tiro? ¿Dónde se me va? ¿Por qué me lo estaba subiendo? Creo que es otra de esas zonas. Creo que era la venenosa. Un ojo de araña, mi hijo. Me sirven los ojos de araña. No sé qué tirar. Papá podrida. No sé si sirve. No se debe patrolear. No sé si. No, más hierro es lo importante. Ya que quiero mucho hierro. Otro cofre. Sí. Una manzana encantada. No, de oro. Una geoda de amatistas. ¿Qué suerte hay que tener para eso? Para encontrar una geoda de amatistas tienes que tener una suerte increíble. Son difíciles de encontrar, aunque no demasiada, pero sí, difícil. No matiza. Lo tengo para acá de mí. Es que la verdad no me olvidé. Yo voy a jugar. Sí, me voy. Esta va a iluminar por acá, a ver si va a ganar, pero a ver si tiene ganas sin que se va a ganar, y a ver si tiene ganas, y a ver si tiene ganas, y a ver si tiene ganas. Ay, hay hierro, tengo, aunque el cobre no lo necesito, ya tengo mucho en mi casa, el cobre pensé que iba a ser más difícil de encontrar, pero es más fácil. Uy, los palitos los dejé en la zona, ahora hay que ir a ir, hay que ir a ir, y a ver si tiene ganas. ahora me voy a picar este, ya estoy listo 12, 13, 14 y 15, es que me iba a quedar a la lava por el mes las camiones pueden ver, aquí hay una lone una huesita que mocha, las camiones pueden ver entonces lo veo entre... por el lado, lo veo entre el cuadernudo es que la siguiente parte del la hahead